Hola, hola, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente con otro video. Muchas gracias, muchas gracias por su presencia desde la pantalla. Que Dios bendiga grandemente y poderosamente a todos ustedes, ahora y siempre. Estamos acá nuevamente con otro video y ahora en este momento, Salmo 4. Salmo 4. Vamos a leer en la nueva versión internacional. Los créditos vida son de parte. Nueva versión internacional de la Biblia Sagrada. La Sagrada Biblia, Escritura Sagrada. Salmo 4. Responde, responde a mi clamor, Dios mío. Dios mío y defensor mío, da mi alivio cuando esté angustiada. Apiádate de mí, escucha mi oración. Escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarrán idos vanos e irán en pos de los ilusorios? ¿Hasta cuándo? Sepa que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tiene. Los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz, me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz, me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La palabra del salmista Davide en el Salmo 4. Ahora veamos, vamos a leer el comentario que nosotros tenemos en manos. Darby, comentario de Darby de los Salmos. Este salmo nos proporciona otro principio muy importante de Darby. El efecto de una buena conciencia al invocar a Dios nuestra angustia. Aquí no es una buena conciencia como justificada del pecado, sino una conciencia prácticamente buena de confianza para con Dios. Si nuestro corazón no nos condena, dice el apóstol, entonces confianza tenemos para con Dios. Respóndeme cuando clamo a Dios de mi justicia. No dice, justifícame a Dios de mi justicia, sino respóndeme. El alma está en aflicción. Sin embargo, había sido ensanchada. Había tenido experiencia de la fiel misericordia de Dios. Su gloria y honor venían de Dios. Concierto fue esto de Cristo. El hombre lo convirtió en vergüenza y buscó la vanidad. No obstante, permaneció inalterablemente verdadero en el gobierno divino. Del que no puede negarse y ha separado para sí al piada dulce. No obstante, permaneció inalterablemente verdadero en el gobierno divino. Del que no puede negarse y ha separado para sí al piadoso. Tuyos son, dice Cristo. Somos un pueblo peculiar para él. Ahora es siempre cierto esto, pero al andar en piedad tenemos la confianza actual de ello. Y nuestra mirada ve a Dios de una manera brillante que sabemos que nos oirá. No hemos perdido la percepción de lo que es para nosotros en el momento presente. Nuestra alma no está oscurecida y nada es anoblado tan pronto como la dependencia y la confianza actual en Dios. La integridad cuando hay dependencia de ánimo. La integridad cuando hay dependencia de ánimo. No es que Dios no nos oirá desde lo íntimo de la constricción, pero esto es otra cosa. La integridad de corazón. La confianza en el día de la aflicción. Porque Dios es visto por el Espíritu. La mirada estará entonces fija en él a través del falimiento. Y así es aquí. Conversar con vuestro corazón y estar quietos. Adorar a Dios sin integridad. Adorar a Dios en integridad, sin temor y confiar en él. En los que están alrededor de nosotros, muchos dicen, ¿dónde puede encontrarse algún bien? Desanimados y desalentados, desesperados de allá alguno. Pero en todas las circunstancias y a través de ellas, la luz de la presencia de Dios es el bien seguro e inalterable. Su favor es mejor que la vida. Además, asegura el bien. El poder del mal está abajo del poder de Dios. Este dispone de aquel, lo quita, lo convierte en bendición, lo nulifica según él lo ve a propósito. La luz de su presencia hace este por la fe. Y el alma se eleva sobre el mal y se regocija en Dios. De aquí, que hay más cosas que en las bendiciones temporales. Estas pueden ser quitadas. Además, no sé, además no son Dios mismo y la luz de su presencia en la aflicción. El alma es absolutamente el mismo y da al alma el secreto de que está por nosotros. Por esto, se acuesta en paz y duerme. No se inquieta con la vigilancia contra el mal porque después de todo es Dios solamente el cual lo asegura en el gozo y en la aflicción. Repitiendo. La luz de su presencia hace este por la fe y el alma se eleva sobre el mal y se regocija en Dios. De aquí, que hay más gozo que en las bendiciones temporales. Estas pueden ser quitadas. Además, no son Dios mismos y la luz de su presencia en la aflicción es absolutamente el mismo y da al alma el secreto de que está por nosotros. Por esto, se acuesta, se acuesta en paz y duerme, no se inquieta con la vigilancia contra el mal porque después de todo, después de todo es Dios solamente, es Dios solamente, es Dios solamente, es Dios solamente el que lo asegura en el gozo y en la aflicción. Y aquí tenemos el final, el fin del comentario del Salmo, del Salmo 4 de David. Muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Sigue para más. Bye, bye.